... ... ... Mamino, te quedás en San Lorenzo y ya eso es confirmado, ¿no? Sí, nosotros estamos elaborando todo ya para el inicio de la pretemporada. Y más allá de las cosas que se digan de que Macri te quiere para que seas técnico de Boca. Bueno, le agradezco tremendamente, ¿no? Imagínate que una institución como Boca te pretenda, según los periodistas, para uno personalmente te reconforta, ¿no? Y te ayuda a decir, bueno, estoy en el buen camino. ¿Te va a quedar ese sueño de dirigir a Diego alguna vez? Y Diego lo quisimos traer acá. Vos sabés de que acá, cuando le dije que la gente de San Lorenzo lo quería mucho, después vino a dirigir con Mandillú de Corrientes y se dio cuenta, ¿no? De lo que lo quería y lo quiere esta hinchada. Él está haciendo un muy buen campeonato en Boca en estos momentos, todavía no ha terminado, hay tres equipos que están a la expectativa de lograr el título y uno de ellos es en Maradona de Boca. O sea que si Mauricio Macri te convoca le vas a decir que no. No hablamos nada, vos me estás, claro, son suposiciones. Yo, por lo que me entero, por los periódicos, nada más. ¿Hasta cuándo tenés contrato acá? Hasta después de la Copa.